Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme. El día de hoy aprenderemos a realizar 5 hermosas manualidades para decorar tu cocina en esta Navidad. Fáciles de realizar. Acompáñenme. Vamos a comenzar con nuestra primera idea. Para esta idea voy a estar reutilizando esta escalera de madera. Este tipo de escaleritas las he visto también en la tienda de Fantasías Miguel. La voy a estar reutilizando. Estas letras también son de madera y estas las compré ahí en la tienda de Fantasías Miguel. Lo que vamos a hacer es, voy a estar pintando esta escalerita, la voy a pintar en color blanco y estas letras las voy a estar pintando en color rojo. Déjenles muestro cómo quedan. Aquí ya le di una primer capa en color blanco. Voy a esperar a que seque para darle una segunda o tercera capa. Y mientras seca esta, lo que voy a hacer ahora es pintar las letras en color rojo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pegarle las letras ya pintadas, se las voy a estar pegando con silicón. Las letras las pinté solamente por la parte de enfrente, pero ustedes pueden, si quieren, para darle todavía un mejor acabado, pintarlas también por detrás. ¡Gracias! 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 Esperamos a que sequen. Así es como quedaría. Ahora, ya por último lo que voy a hacer es, le voy a poner, le voy a estar pegando estos pequeños ramitos que me quedaron de otras decoraciones. Se los voy a estar pegando con silicón. ¡Listo amigos y amigas! Este es el resultado final de esta bonita escalerita para decorar algún espacio en la cocina. ¿Qué les pareció esta idea? ¿Se animan a realizarla? Déjenla aquí abajo sus comentarios. Vamos a ver nuestra siguiente idea. Vamos a ver nuestra siguiente idea. Un poquito que conseguí el año pasado me parece en H.E.B. También voy a estar reutilizando estas cuchara y tenedor que son de plástico. Estos también los conseguí en H.E.B. Lo que voy a hacer es que los voy a colocar aquí. Voy a poner uno más alto que el otro. Los podemos pegar con silicón. Yo los voy a dejar de esta manera. Quedarían así. Y ahora también voy a estar reutilizando estos picks, estos ramitos de berries. Estos los he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Pueden utilizar los que tengan ustedes a su alcance. Así es como se va viendo. Le voy a colocar estos dos ramitos. Ramitos de pino. El otro lo voy a poner aquí en la parte de atrás. En medio. Y para que no se vea lo que es la espuma floral, le voy a poner un poco de heno en este color verde. Este heno lo he conseguido en la tienda de Parisina. También hay en la tienda de Fantasías Miguel. Le voy a estar agregando estas hojitas. Y le voy a pegar este pequeño moño. Listo. Aquí tenemos otra linda idea para decorar nuestra cocina. Fácil y rápida de realizar. Y nuevamente reutilizando materiales. ¿Qué les pareció esta idea? ¿Se animan a realizarla? Déjenla aquí abajo en sus comentarios. Acompáñenme. Vamos a ver nuestra siguiente idea. Para esta otra idea, voy a estar reutilizando esta charolita. Esta la conseguí en la tienda de H&B hace algunos años. Me parece que todavía hay. También voy a reutilizar estas latas que son donde vienen las verduras, los chiles. La lavé bien, le quité la etiqueta y voy a estar utilizando tres de ellas. También voy a utilizar estos candelabros. Estos los he conseguido en la tienda de Parisina. Son de plástico. Hay en color plateado, hay dorados también. En esta ocasión voy a utilizar en color plata. También voy a estar usando estas pequeñas nochebuenas que tienen aquí su broche. Ya las he usado en otras decoraciones. Y voy a utilizar de estos pequeños ramitos de las varitas de pino. También voy a usar algunas de estas hojitas en color blanco con plata. Y unas pequeñas bolitas en color plata. Esto sería todo lo que voy a estar utilizando. Y bueno, vamos a comenzar. Esta idea también es sumamente sencilla. Y pienso que son materiales accesibles para que se animen a decorar ese espacio en la cocina que a veces no sabemos qué poner. Le voy a poner aquí silicón para pegar lo que es la lata. La colocamos en el centro. Esperamos a que seque y hacemos el mismo procedimiento con las otras dos. Ahora le voy a poner sus pequeñas nochebuenas. Lo voy a sostener aquí con su ganchito. Pero si ustedes no tienen de estas, utilicen las que tengan ahí a su alcance y simplemente las pueden pegar con silicón. Ahora le voy a colocar lo que vienen siendo sus ramitas de pino. Simplemente así. Para que tenga ese toque verde. Y ahora simplemente los voy a poner aquí en la charolita. Los podemos pegar con silicón. Yo los voy a dejar de esta manera. Para reutilizar nuevamente los materiales. Lo podemos dejar de esta manera. O le podemos agregar las hojitas que les mostré. También las podemos pegar con silicón. Aquí le agregaría un toque más de decoración. Y listo amigos y amigas. Miren, ya tenemos otra bonita idea. Muy fácil de realizar. Reutilizando materiales. Y vean que bonita y elegante quedó. Y simplemente utilizando unas latas. ¿Qué les pareció esta idea? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Okey. Y se dan el pie. Y nuevamente le agregar. Y team descenes enteros. Y vamos a cortar parte a mi 1 de ajuste de taza. Y ja, por ejemplo, har Curtis maybe. Un gel espacio en el sol. Y frescor los tramos de taza. manualidad voy a estar utilizando esta pequeña tablita de cocina, es para decoración, como pueden ver aquí yo ya lo había utilizado, lo que voy a hacer es, le voy a poner un poco de este listón, este lo conseguí en la tienda de Fantasías Miguel, esta tablita también las he conseguido ahí en la tienda de Fantasías Miguel, lo que hice yo en aquella ocasión que la decoré, la pinté y ahorita le voy a poner un pedacito de listón, en la parte de aquí de arriba, la voy a pegar con silicón, ya que le pegué el listón, ahora lo que voy a hacer para tapar estas imperfecciones, tenía por ahí pedacitos de esta tela de yute, se la voy a poner aquí en la parte del medio, también con silicón y le da esa bonita decoración rústica, con este listón y con esta tela de yute, quedaría de esta manera, ahora voy a decorar esta parte de aquí de en medio, también voy a estar utilizando esta frase que ya la había usado en otra decoración, estas frases son de madera, simplemente lo que hago yo es pintarlas y estas frases las he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel, la voy a estar pegando nuevamente aquí con silicón, vean así simplemente que bonita se ve, le voy a agregar un poco más de rojo, le voy a poner aquí un pedacito de listón, lo podemos colocar así alrededor o le podemos hacer un moño, este listón también lo conseguí en la tienda de Fantasías Miguel, le vamos a agregar un moñito y lo vamos a pegar con silicón. Ahora por último le voy a agregar esta pequeña ramita que tiene un poco de berries, también se la voy a pegar con silicón. y listo amigos y amigas, miren que bonita manualidad, que les pareció esta idea, por favor también déjenme sus comentarios acerca de esta opción. ¡Gracias! 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 En esta idea voy a estar utilizando este carrito de madera, este lo conseguí en la tienda de Fantasías Miguel, aquí lo que hice es que voy a reutilizar también este pedacito de espuma floral, aquí se lo puse, no lo puse con silicón para volverlo a reutilizar el carrito, pero lo pueden pegar ustedes con silicón, si no tienen un carrito como este, utilicen alguna cajita de madera que tengan por ahí, le voy a poner un poco de este heno en color natural, esta es una idea muy muy sencilla para que se animen a realizarla, lleva también muy poquitos materiales, pero es una idea que queda muy muy linda para decorar esos espacios, puede ir incluso en el baño también podemos decorar con esta bonita idea, recuerden limpiar bien bien su área de trabajo para que puedan trabajar mejor, y ahora simplemente le voy a estar poniendo estas noche buenas o pascuas como se les conoce en otros lados, aquí le doble lo que es el tallo y las voy a estar colocando aquí alrededor. Ahora le voy a poner estos bonitos pajaritos que tengo, estos los tengo ya de hace algunos años, estos traen su brochecito, este lo voy a poner aquí en el alambre, y a este le voy a colocar aquí un palito de madera, para ponerlo de este otro lado y que se sostenga con la espuma floral. Y listo, miren que bonita idea, que linda, que tierna, muy fácil de realizar, muy poquitos materiales, para decorar ese espacio en nuestro hogar. Le doble lo a tomo. Bueno, amigas y amigos, ¿qué les parecieron estas 5 lindas ideas para decorar en esta Navidad? Espero que les hayan gustado y se motiven a realizarlas. Si fue así, les recuerdo por favor su like para seguir presentándoles más ideas. Compartan con sus familiares y amistades. Déjenme aquí abajo sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias a todos por sus bendiciones y sus muestras de cariño. Nos vemos en el próximo video. ¡Un abrazo! ¡Hasta pronto!